La famosa competencia de Survivor México continúa generando polémica en redes sociales gracias a los participantes que vemos dentro del reality show de TV Azteca. Como sabemos, recientemente el famoso programa eliminó a Bricia de sus participantes luego de que no logró cumplir con los requerimientos para continuar en la quinta semana de su transmisión. Además, vimos que la joven ex-participante tuvo un complicado conflicto con el capitán de su equipo Pablo y su compañera Bárbara, con la que constantemente se metía en discusiones. En la competencia de supervivencia, vimos que la cantante tuvo que enfrentarse a otros dos atletas, pero no logró alcanzar el triunfo por lo que fue eliminada. Antes de conocerla en el reality show, la cantante originaria de Saltillo Coahuila, de 29 años de edad, fue parte de la agrupación Timbiriche, la nueva banda, pero también protagonizó diversas polémicas en su vida personal, pues causó revuelo en redes al posar para la revista Playboy México en enero de 2013. Además, la joven ex-participante de Survivor México provocó cientos de críticas luego de que se diera a conocer que mantenía una relación amorosa con el reconocido actor Héctor Suárez. Lo que más llamó la atención en este presunto romance eran las diferencias de edades de ambas celebridades, pues aunque ninguno de los dos confirmó el noviazgo, en redes se filtraron fotografías de los artistas tomados de la mano. En estas imágenes, claramente se observa a Bricia muy cerca y de la mano del primer actor y comediante mexicano que falleció el pasado 2 de junio de 2020 por un paro cardiorrespiratorio a los 81 años de edad. Fue Bricia quien reveló, Por su parte, la mamá de la cantante mexicana también habló sobre la polémica en la que se vio envuelta a su hija al mantener un supuesto romance con Héctor Suárez. La señora dijo, Su hija es muy guapa. ¿Usted le espanta a los galanes? Ella es muy desconfiada, pero ahora está enamorada de un hombre muy mayor, pero ya le dije que es imposible. Si no quieres perderte nada de lo que ocurre día a día en Survivor México, no olvides visitar nuestro sitio web gluck.mx y todas nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!